Llámenme señora K. ¿Señora K.? No, señora K. La señora K. me lleva millones de años y es muchísimo más sabia. ¿Puedo ayudarle en algo, señora K.? ¿Qué? La pillé robando sábanas, de verdad. Es inofensiva. Tienes seis años. Vamos, no sabes lo que es inofensivo. ¿Me he equivocado alguna vez? Un día de estos quizá te equivoques, Charles Wallace. Lo dudo muchísimo. Es una de las grandes mentes de la actualidad. Un prodigio. Aunque no debemos presumir de nuestras cualidades. Lo que cuenta es cómo las usamos.